A los jardineritos de Señor Sol, los conocemos desde el mes de agosto de 2015, fecha en que abrió sus puertas el Jardín Materno Infantil ubicado en 9 de julio 940. Tímidamente fueron llegando, ya que eran muy poquitos, y llenaron de amor cada uno de sus espacios. La sala blanda, equipada con lindos juegos, la salita de bebés con simpáticas cunitas, los rincones de juguetes y lectura ambientados para estimular los sentidos de sus pequeños visitantes. Pasaron cuatro meses y vino la primera fiesta de fin de año, oportunidad en la que compartimos un simpático circo con bailarinas, domadores y acróbatas. El 2016 los encontró con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia y los atuendos típicos no se hicieron esperar. Los acompañamos en el festejo del Día del Niño, que coincidió con el primer aniversario del jardín, y finalmente un sábado soleado de octubre, acompañó a la bicicleteada del Mes de la Familia. Hoy queremos contarle que ampliaron el horario de atención, de 6.30 a 21 horas, pensando en los tiempos laborales de los padres, que nos cierran en el mes de enero, y que el próximo 7 de diciembre a las 19.30 horas será la fiesta de fin de año, una oportunidad única para que las familias puedan apreciar los avances de sus pequeños.